Ella está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco, ya nadie le rinde puertas. Está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco, ya nadie le rinde puertas. Está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco, ya nadie le rinde puertas. Está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco, ya nadie le rinde puertas. Cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta, cuenta. Ya está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco, ya nadie le rinde puertas. Está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco, ya nadie le rinde puertas. Número uno, dile como ya hay uno, y que la cama, mami, yo te asoto más duro. Número dos, te apagó el fuego de la pasión, y te quejaba como te hacía el amor. Número tres, contigo eso que fuiste su mujer, ya hablando de espalda con todo el mundo. Que ve, número cuatro, dile que tienes un nuevo macho, que te pone mejor en cuatro. Número cinco, no te sacaba ni pa' la disco, de viernes a domingo te mamaba zumbi. Número seis, no quiero problemas con la ley, por lo caro que te dio legal, ya no eres su girl. Siete, May, tú y yo hacemos un algarete, mamá, vamos hasta abajo tranquilo, ya tú sabes. Ocho, a quién tú le vas a meter los mochos, si no se comió bien el bizcocho. Nueve, conmigo, May, es que tú te vienes. Diez, vente, mami, vamos a hacerlo otra vez. Ella está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco, ya nadie le rinde puertas. Está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco, ya nadie le rinde puertas. Y al ver, si hace tiempo no sientes placer, no te tratan como si es de una mujer, te sientes sola y no sabes qué hacer. Y al ver, y al ver, si hace tiempo no sientes placer, no te tratan como si es de una mujer, te sientes sola y no sabes qué hacer. Y al ver, y al ver. Ella está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco, ya nadie le rinde puertas. Está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco, ya nadie le rinde puertas. Está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco, ya nadie le rinde puertas. Cuenta, 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 cuenta.